Como parte de las labores de rescate que diversas dependencias realizan en favor de la ciudadanía salmantina, se rehabilitó el campo de fútbol de la colonia San Javier, con apoyo del Departamento de Limpia, Comude, miembros de Transformando Mi Salamanca y ciudadanos empáticos que desean ver bien a nuestra ciudad. Diversos problemas se han suscitado en dicho recinto, pues en la periferia se observan bardas pintadas y basura, sin importar que a un costado se encuentre un corazón comunitario. Si bien la autoridad debe ofrecer atención a este tipo de lugares, la ciudadanía juega también un papel imprescindible en el cuidado de nuestro entorno. Así lo expresó Alejandro Cárdenas, profesor de la Academia San Pedro Comude. Normalmente le damos una limpiadita una vez por semana, pero es cuenta de nunca acabar por la falta de cultura de todos, este es trabajo de todos. Entonces, pues sí, ahorita en conjunto de varios profes y de Aldair y los chavos, estamos dando una limpiadita para ver cuánto más nos puede durar esto, pero sí es trabajo de todos mantener estos espacios limpios. Otros maestros del deporte se sumaron a la causa, como Alan Cruz, perteneciente a las labores de activación que se desarrollan en la colonia Infonavit 3, quien aseguró que ofrecer estos espacios dignos para los niños y jóvenes almantinos los aleja de los vicios y los encamina a una vida sana, de deporte y convivencia. Pues nos pidieron apoyo, igual allá cuando hemos pedido apoyo a otras escuelas nos han dado ahora sí que la herramienta para ayudar a limpiar, más que nada para quitar un poquito del vicio, la gente no se activa ni hace nada y a veces para salir un ratito de los malos hábitos. La importancia de la rehabilitación de espacios públicos y el rescate de los mismos, además de ofrecer una mejor imagen, abonan al fortalecimiento de la comunión social, incentiva las actividades colectivas, invita al deporte y por ende a una vida mucho más sana, pero sobre todo ofrece una mejor calidad de vida a la población, abonando a una cultura de ejercicio que pueda trascender de generación en generación. Agradeciendo atención y difusión, para el salmantino y la neta del bajío, Jazz Arciga Martínez.